Palmeiras brasileño, el último campeón de la Copa Libertadores. Sí, un rival brasileño. Pocah comenzó teniendo sus chances. Primero, un tiro libre de Riquelme que el arquero Marcos evitó. Después esto. Este es el chip de Ibarisco y aquí aparece Jiménez, el bascón en el área, el bascón en el área. ¡Llega Bataglia! ¡Ah! El cabeza se rompó en la gol. ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! Arrua Barrera, sí, el bascón. ¡Rodolfo Martín, arrua barrera! ¡Gol! ¡Gol! Boca ganaba 1 a 0 y tenía más chances. La defensa de Palmeiras comenzaba a dejar huecos muy importantes. Sin embargo, en el fondo, en su defensa y mientras Palermo elongaba, Palmeiras también llegaba y empataba. Un cabezazo de pena la pelota que caía bombeada detrás de Córdoba y el 1 a 1. Bueno, Nenem estuvo a punto de asustar a toda la bombonera. Bianchi movía las fichas. Guillermo Barros, Esqueloto y Palermo entraban en el comienzo del segundo tiempo. Alex hacía temblar el travesaño. Boca, se viene a Boca y está Ibarra. Martín, 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 Martín. Martín, Martín, dale, Martín. La pelota le queda para el modo de... Se ha robado el rey en la gol ¡Gooooool! 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 El 2 a 1 no era ventaja segura Euler estampaba el empate Sí Euler a poco del final ¡Gooooool! ¡Gooooool! Serki Está Gustavo, eh Palermo y Barra buscaron, Marcos terminó salvando a Palmeiras La alegría parecía ser solo brasileño